Continuamos con la parte 2 y seguramente final de esta campaña, ya vamos a ver con que nos trae, estamos en la base naranjua solo con héroes, aunque bueno, base entre comillas por lo que puedo ver. ¡Excelente! ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Suena interesante. Estoy aquí para ayudar. Lucho por la luz. ¿Me parece? Se hará justicia. Estoy aquí para ayudar. Percibo algo. Escurridizo. La luz es mi fuerza. Un buen plan. Iré en el fin. Será un placer. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y se lo podemos hacer una. Se hará justicia. Se hará justicia. Por supuesto. Por el honor. Suena interesante. Me parece. Estoy aquí para ayudar. La luz es mi fuerza. La luz es mi fuerza. Se hará justicia. Un buen plan. Un buen plan. Ciertamente. Por supuesto. Ha llegado la justicia. Ataca a nuestras puertas. Un buen plan. Traitor de la luz. Por la luz. Por la luz. El rey. Iré a investigar. Así se hará. Estoy aquí para ayudar. Siente mi ira. Lucho por la luz. Maldito truán. Hare lo posible. Estoy aquí para ayudar. Por mi padre. El rey. Capa en llamas. Por el honor. Interesante. La luz es mi fuerza. Bueno, listo. Ya tenemos esto reencatado también. Un buen plan. Vamos a usar el laboratorio. Todavía no. Estoy aquí para ayudar. Entiendo para qué me muevo si puedo hacer esto. Suena interesante. Bien. Se hará justicia. Por el honor. Ah, no. Parece que no hace falta. Simplemente venimos por acá y ya. Ciertamente. Muy bien. Excelente. Así se hará. Estoy aquí para ayudar. Hare lo posible. Actualización completa. Venganza. Así se hará. Excelente. Para que nada, ¿no? Muy bien. Actualización completa. Excelente. O sí. Hare lo posible. Excelente. Demasiado fácil. Eso lo quiero ver. ¿Hay algún peligro? Reina neruviana. Estoy aquí para ayudar. Yo me voy a... La demás araña que no te da porque no le puse más de él es porque me dio huevo. Así se hará. Lucha por la luz. Así está mejor. ¿Hay algún bonito? Me parece. Yo me encajo. Suena interesante. Lucha por la luz. No tiene salvación. Maldito truano. Los laboratorios están... Por supuesto. Ahora llegemos a nuestra... A nuestro... Ha llegado la justicia. Bueno, los gritos. A la base de los muertos. Ciertamente. El fénix no puede resistir el frío. No puede resistir este frío. Lo tenés que sumonear acá porque no puede poner el frío. Mucho frío para él. Ciertamente. Estoy aquí para ayudar. Investigación finalizada. La luz es mi fuerza. Ahora van saliendo grifos que se van lanzando contra los muertos. La luz es mi fuerza. Más trabajo. Investigación finalizada. Lucho por la luz. Un vuelvo. Te muere. Ah, directamente no puede pasar. Como si fuera una criatura terrestre. Listo para la acción Entendible Se hará justicia ¿Me estás amigatando? ¡Yoohoo! ¡Laterno! Listo para la acción ¡Sí! ¡No, dar! ¡Aaaaah! ¿Necesito a mi ayuda? ¡Listo! ¡Listo! ¡Qué ha dicho una vez que mi experiencia! ¡Vamos! ¡Qué rato! ¡Me está mareando! ¡Yoohoo! ¡Investigación! ¡Lo tengo! Vamos a ver qué pasa. La luz es mi fuerza. Estoy aquí para ayudar. Lucho por la luz. La luz es mi fuerza. ¿Hay algún momento? ¿Cuál es el plan? Se hará justicia. Ciertamente. ¿Cuál es el plan? Será un placer. ¿Hay algún peligro? ¿Qué puede hacer? Estoy aquí para ayudar. Se hará lo único que puede entrar tranquilamente por este lado. Se hará. Justicia. Estoy aquí para ayudar. Por supuesto. ¿Hay algún peligro? Por el honor. ¡Excelente! Estoy aquí para ayudar. ¡Marcha la obra! 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 ¿Hay algún peligro? Ciertamente. Lucho por la luz. Por supuesto. ¡Marcha la obra! Muy bien. Estoy aquí para ayudar. Ciertamente. ¡Por mi padre! ¡El rey! ¡Marcha la obra! Por el honor. Nunca te pregunté, pero, ¿qué estás haciendo aquí, en este lugar, de todas formas? Venimos aquí a buscar por artefactos y tesoros. Desafortunadamente no encontramos más que no muertos. Recientemente estuvimos buscando por una espada llamada Frostmour. El rumor dice que es una arma de un rey y la espada más fuerte de Azeroth. Eso podría hacernos útil contra Malkanis. ¿Sabes dónde podemos encontrarla? Sabemos que la puerta está, pero no podemos ir porque está bloqueada por poderosos encantamientos. Kali y yo podemos echar un vistazo. Quizás podamos romper el hechizo. Necesitamos, nosotros necesitamos el Kirin Thor con nosotros, o algo así, no lo entendí. Bien. Te guiaré, dice Mouradí. Nos va a guiar hacia la puerta donde está la Frostmour. Todo apunta que al parecer sí, Arthas va a ser quien tome la agonía de escarcha. Bien, nos veremos con el capítulo número 7 y a ver con qué nos sorprende. De nada más que decir, soy Fran Bell y me despido. Espero que estén disfrutando del pack humanos. Adiós.